Gabriel Cures y la gente de Amigos en Kayak estuvieron testeando diferentes embarcaciones en el Río de la Plata. Probaron de A2, de A3, estamos hablando de diferentes marcas. Gamma, Indian, Perception, Samoa, Scandinavian, entre otras. Y estas son las mejores imágenes. Probaron de A2 Probaron de A2 Probaron de A2